Mi gente de todo sangre, aquí nos encontramos con el gerente nacional de Little Cecil. ¿Cómo se siente? Muy bien, estamos felices y contentos de poder llevar más pizza a toda la comunidad de San Cristóbal. ¿Cuál es su nombre? Cristino Rosario. Háblame de esta sucursal nueva de Little Cecil aquí en Madre Vieja Sur. Estamos aquí porque tenemos una en la constitución, pero no damos abasto en el pueblo de San Cristóbal. Entonces decidimos abrir otra sucursal, pero esta tiene algo especial que no tiene aquella. Es que esta tiene drive-thru. Así usted puede venir con su vehículo, no tiene que desmontarse de su vehículo y le atendemos por el drive-thru. Así que aquí lo esperamos en Madre Vieja Sur, en la estación Sigma de Madre Vieja Sur. Con la inauguración de Little Cecil, la primera allá en la avenida Constitución, se vieron grandes filas que nunca bajaron. ¿Quedaron ustedes sorprendidos con esa cantidad de clientela? Sí, claro. Siempre confiamos en el pueblo de San Cristóbal y sabíamos que iba a ser un éxito nuestra pizzería aquí. Por eso estamos abriendo una segunda pizzería y esperamos que la gente lo disfrute en grande. ¿Por qué entiendes tú que van tanta gente y hacen filas para comprar una pizza de Little Cecil? Es una combinación de calidad de producto. Nuestro pepperoni viene de Alcanzar, nuestra salsa viene de California, nuestro queso viene de California. Y todo eso te ayuda a tener un producto de máxima calidad, pero vendemos la pizza a 350 pesos. Nadie en el mercado puede hacer eso, más la rapidez y que somos los únicos del país que servimos por el drive-thru. Es decir, usted puede comerse una pizza rapidísimo por el drive y cuando usted viene ya la pizza está lista. Así que son muchas cosas que se unen, además las conveniencias. Tenemos una sucursal en cada... por donde quiera que usted se mueve hay un Little Cecil. Y eso también ayuda a que la gente nos reconozca más como marca aquí en Dominicana. Con esta sucursal que también tiene drive-thru, ¿espera usted bajar la cantidad de personas que va a la sucursal de la avenida Constitución y descansar un poco ahí? Bueno, más o menos, pero esta va a tener su público también porque esta comunidad es bien grande, está creciendo mucho. Vemos que el desarrollo de la provincia aquí en San Cristóbal se está viniendo para este lado. Así que esta va a vender, aquella también, pues es para... ¿No se le han quillado a los empleados? ¿Tanto vender ahí a preparar masa y vender en pizza? No, porque tenemos condiciones especiales para nuestro empleado. Hacemos cosas para asegurar que ellos se sientan bien trabajando aquí. Le brindamos las condiciones para que se puedan desarrollar. Es decir, el 90% de nuestros gerentes a nivel nacional empezaron con nosotros desde línea. Y hoy día son gerentes, entonces podemos cambiar las condiciones de vida de mucha gente también. Todos los empleados de esta sucursal son de aquí, de la comunidad de San Cristóbal y de Madre Vieja. Es decir, donde vamos, buscamos el talento de esa comunidad y por eso estamos aquí también. Desde hace pocos años en San Cristóbal no habían sucursales de ningún tipo de empresa. Bueno, de alguna cuanta, pero habían pocas sucursales de empresas nacionales. Pero en los últimos días, en los últimos años, se han ido instalando muchas. Por ejemplo, vemos Little Cisal, Supermercado Bravo, Plaza Lama está buscando dónde instalarse. ¿Qué es lo que está pasando en San Cristóbal? Que de repente, tantas empresas grandes quieren venir aquí a instalar sucursales. ¿No sabían que existía San Cristóbal? Yo me pregunté eso porque ya estamos desde hace años aquí y vi que todavía no hay marcas internacionales. No hay franquicias internacionales nada más que nosotros. Entonces, esto es una oportunidad para que las demás franquicias vean que sí, en el pueblo de San Cristóbal y en la provincia hay potencial para desarrollar marcas. Como nosotros hemos tenido éxito, otras marcas pueden tener éxito también. ¿Usted cree que los estudios de mercado de ellos le arrojan como que no dejaría beneficio? Pero realmente, cuando se instalan, sí hay. No, bueno, cada quien hará su propio estudio. Para nosotros, San Cristóbal es uno de los mejores mercados a nivel de pizza. Y bueno, aquí estamos. Para terminar, invita a las personas de San Cristóbal a venir a esta nueva sucursal. A todos en la comunidad de San Cristóbal, estamos aquí en Madre Vieja Sur, en la estación Sigma, en la carretera Sánchez-Vieja, así que los esperamos. Recuerden, si vienen en su auto, pues tenemos drive-thru para todos aquellos que vengan en su vehículo. Y estamos aquí desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y los fines de semana hasta las 11 de la noche. Así que, una vez más, muchas gracias a todo el pueblo de San Cristóbal y aquí los esperamos. Muchas gracias. Un placer.